muy buenas gente vamos a probar a ver qué tal se nos da haciendo de víctimas aquí a ver si consigo salir de superviviente en este juegazo que he jugado alguna vez y oye está bastante bien te los pone de corbata básicamente pero mola mola vamos a ver qué tal se nos da ahora mismo está buscando emparejamiento pero tiene muy buena pinta el juego he jugado alguna vez que como asesino se me ha dado bien el cacharro lo que pasa que te pone nervioso cómo va saliendo ahora vamos a probar aquí con el tito hábil como superviviente y a ver qué tal va nos unimos a una partida vamos a ver no sé qué tal se dará estoy probando a ver para hacer el gameplay a ver si el ordenador explota el fantástico y 5 de octava generación lo está dando todo completamente todo es la revera bueno venga falta uno a ver por qué no siempre lo tienen que dejar para el último momento vamos a ver a ver si me acuerdo cómo va esto porque era complicado pone nervioso los ratitos del corazón y todo eso cuando empiezan plom 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 es bastante espero no acabar colgado de un gancho he jugado en consola a este juego quiero recordar con el game pass me parece nunca se ve no 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 Se está cargando, cargando, cargando Bueno, empezamos Joder, por ahí hay algo a los otros Joder, cargando Joder, cargando Me va a golpear Me va un poco lento Vamos a ver Lo está dando todo el vinco, eh La repera En cuanto ha habido un poco de acción se me ha quedado un poquito petao Y nunca he jugado Puta, el tío este va fuerte Se nos está cargando a todos Qué pasada Qué pasada Ahí hay uno Vamos a ver si Lo engancha Lo engancha Conseguiré llegar Hostia puta, está ahí Vamos a ver 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 ¿Qué ha conseguido descolgarla? y hoy hay cuervos hola a ese lado a ver a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! ¡No me pico! ¡Arrib neoliberal! Se leyeba Foi Kas freelance ¡Mil... ah chaval ahora veo vamos a ver si consigo algún generador a ver si no la cago a ver si no la cago vámonos mierda habrá algún generador más ahí está no la veo ahí sí mierda ahhh qué asco me ha pillado me ha pillado me ha pillado eso duele que te enganche de un gancho duele a ver si me vas a desfarrar mierda 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 ostras 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 mierda ay fallao cao en cao en cao en dios mío me va a marchar ahí lo consigo estoy ahí mandalo todo nos tiene casi todos corre 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 forrest la ha pillado la ha pillado ¡Suscríbete! 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 Anda por ahí. No la he visto en el fondo. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. ¡No la he visto en la búsqueda! ¡Uscríbete! ¡Dio, hostia, me ha enganchao! ¡Me ha enganchao! ¡Me ha enganchao! ¡Me ha enganchao! ¡Sí, corre! y aquí intentando recuperarme que están jugando al coro de las patatas estamos un poco chungos esto pinta muy mal pinta muy mal George, ¿qué le estás haciendo? ¿qué le estás haciendo? a mí no pero es que me estás haciendo joder chaval, esto no lo había visto yo pero por lo menos palmo con el cigarro sí, ha sido impresionante bueno pues después de esta muerte así, vamos a dejarlo para otro rato el ordenador no ha petado, pero se me ha quedado un poquito ralentizado a veces pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ha sido un poquito cosa venga chicos pues ya estaremos para otro rato intentaremos echar otra partidilla guay y... y a ver qué tal opa venga, por lo dicho nos vemos pronto espero que os haya gustado la partida he palmado todo no se puede detener pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? venga, un saludo a todos y nos vemos pronto chau a todos